El municipio cruceño realizó control en los mercados que están habilitados en los días de militarización. Asimismo, se realizó la verificación de que los ciudadanos cuenten con las medidas de seguridad ante el COVID-19. Comprar sus alimentos, abastecerse y poder retirarse a su casa. La policía y el ejército están realizando el control de los carnés de identidad, mientras que el gobierno municipal, a través de la guardia, la unidad de mercado, está realizando la desinfección en el ingreso. Este mercado tiene en ingreso y a la salida. Un túnel de desinfección. Además de realizar controles a los ciudadanos, se les realizó a los comerciantes. Esto para que no haya un descontrol en cuanto a los precios de la canasta familiar. Este es uno de los mercados habilitados. Está abierto desde las 5 de la mañana hasta el mediodía. Estamos controlando como su dirección el precio, el peso también de los productos y la calidad también que se está vendiendo cada producto. Por eso es que invitamos a la ciudadanía que si va a venir a comprar, también venga con su carnet que le corresponde al día de hoy y por favor que sea una persona por familia para que no haya mucha aglomeración dentro del mercado.